Gabriel Corrado es un bombón de ojitos celestes que nació para hacer telenovelas. Hoy lo vas a ver increíble en este viaje a Miami. Todo un galán, cinco estrellas. Es muy difícil explicar la adrenalina que genera hacer televisión. El amor que tenemos por esta actividad. La fuerza y la pasión que todos ponemos por hacerlo cada día mejor. Si tomamos conciencia que formamos parte de un mercado con más de 400 millones de televidentes que hablan hispano, el vértigo es mucho más grande. Los premios Cinte son el máximo galardón de la industria de la TV en español. Hoy vamos a competir muchos amigos y colegas de distintos países del mundo. La gran ilusión para todos será llevarse el premio. Gabriel Corrado y Candela Ferro fueron los co-conductores de los premios a la TV Latina. Para presentarlos hicieron juntos un videoclip al estilo mujer bonita como Julia Roberts y Richard Gere que vale la pena ver. Sentate y disfrutalo. Viniste la entrega de los premios, ¿no? Sí, sí. Vos también, ¿no? Sí. Qué bueno. Pero tengo un grave problema. ¿Problema? ¿Qué... Digo, ¿qué tipo de problema? Perdí todas las maletas en el aeropuerto. No te puedo creer. Ahora no tengo que ponerme. Bueno, tranquila. Yo te prometo que me voy a ayudar. ¿Sí? Sí. No te puedo creer. Perdí todas las maletas en el aeropuerto.